Muy buenas gente y aquí os traigo otro nuevo vídeo, esta vez se trata de un nuevo fangame que trataré de subir al canal como es Pokémon Perseida Y bueno, me ha llamado bastante atención, no sé mucho de lo que va, ya me conocéis Y los que no os lo explico, no me quiero spoilear mucho porque prefiero descubrirlo todo, así luego parece que es todo nuevo directamente Entonces, vale, vamos a empezar Y bueno, bueno si, esto es lo típico Bueno Ala, partida nueva, ¿cómo comprobar versión? No le voy a dar por si la leo Vale, partida nueva Y ya al principio, ya la portada y demás me ha recordado un montón a Pokémon Platino y demás ¿Cuál es mi nombre? ¿Cómo? Vale, tengo que ser una chica o algo, vale, perfecto, me da igual ¿Qué nombre teníamos? ¿Teníamos puestos craguiños? No era claro, es que claro, y yo estaba pensando en el eslabón perdido Pero no, aquí, aquí claro O sea, en el eslabón perdido somos el profesor Oak Pero aquí, venga, aquí vamos a hacer escraguiña y pa' casa Ala Oh, no me deja No me deja Bueno, le voy a quitar una Ah, sí, mejor Le quito una G y pa' casa No pasa nada Ala Escraguiña, ¿es ese tu nombre? Sí, porque es que no se me ocurre ninguno más, la verdad No te voy a mentir Hola, antes de empezar estoy aquí para aclarar ciertas cosas Este juego ha sido creado sin ánimo de lucro Las descargas oficiales del juego no contendrán ningún tipo de publicidad ni acortador Que dicho esto, en la descripción tenéis al creador Bueno, en este caso, la creadora, creo El Twitter, vamos, su Twitter Desde ahí ya hasta de ir a... Creo que tiene un enlace de descarga Que es donde lo he podido descargar yo Y ya lo podéis descargar y jugar y todo eso Maravilloso Si ha descargado este juego desde un enlace monetizador, denúncialo Es algo que nos molesta mucho a los creadores y nos pone en el punto de mira de Nintendo Cosa que es mala porque piun piun Vale, puede ser el fin del fangame También recuerda que el juego está desarrollado por una única persona en lo que respecta al apartado interno Así que puede tener errores Recuerda guardar la última partida de vez en cuando Vale, perfecto Vale, y si ves algún error avisa Vale, ahí tenemos el Twitter de la creadora Por MD en Twitter O por el Discord del proyecto También te recomiendo seguir a... Vale, sí Su spam Necesario Necesario Las cosas como son Yo lo veo bien Para estar al tanto de actualizaciones y más cosillas Claro, obviamente si os gusta Dicho todo esto, que comience esta magnífica aventura Eso espero, eh Una cosa más No tomes ni uses ningún permiso recurso No uses impermiso recursos del juego La gran mayoría son privados y hechos con mucho cariño y esfuerzo Tampoco usa el juego como base para otros proyectos Como ya he dicho, muchas cosas son privadas No solo los gráficos Ahora sí Vale, sí, que se larga Hasta luego que disfrútenme mucho Déjame empezar Espera No, por favor No se ha pesado Joder, macho Se me ha olvidado otra cosa El juego posee un script para enviar el status del jugador a la creadora De esta forma se puede conseguir datos útiles que se pueden usar para mejorar el balanceo de este La disponibilidad de ciertas cosas o simplemente ver qué Pokémon usa más que otro No se guardará ninguna información personal o tu IP Joder, estaría guapo O sea, estaría bonito que se guardara Como ya he dicho, esto solo sirve para ayudar a la creadora para mejorar cosas del juego De todas formas, si deseas desactivar esta función puedes hacerlo más tarde desde el menú de opciones Bueno, ahora sí que sí A ver si es verdad Que estarás deseando empezar y no te dejo entretenerte ¿Ya no? Menos mal, hija Menos mal Hostia, guapísimo Ya me está gustando el fondo Y... ¿Eso es un espirón lo que hay en el árbol? Bueno, a ver Teo O Theo No sé cómo pronunciarte Te llamaré Pepe Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a la región de Constella Yo soy Pepe Pepe Pie No, no Yo soy Theo Pie El profesor Pokémon de Constella O Constella A ver, no lleva tilde Porque sería Drúcula con Stella A la pa' casa Y encargado de investigar sobre los signos estelares Aunque puedes llamarme simplemente Theo Antes que nada Si necesitas ayuda sobre cualquier tema Solo dímelo Estoy a tu entera disposición Yo voy sobrado Hostia Vaya, hola, Clefa Como puedes ver Este mundo está habitado Por unas criaturas llamadas Pokémon Dios, la mítica frase Tutu La típica frase Pero tío Hay muchos Pokémon diferentes, ¿no? Los Pokémon conviven junto a los humanos Desde tiempos inmemoriales Esta convivencia nos beneficia a ambos Y nos permite colaborar para superar dificultades Yo me dedico a estudiar estas fantásticas criaturas Y sus signos estelares Escragueña Estás a punto de dar los primeros pasos hacia un gran aventura Estás lista para descubrir todos los secretos de Constella Estela y vivir grandes aventuras Por supuesto Pues en marcha Vamos al mundo de los Pokémon Oye, qué guay, ¿no? Como he abierto los brazos Qué guay, ¿no? Ha entrado Ha entrado No era un típico laboratorio ¿Qué coño es eso? Por favor, espero que por la música no me la copierais Porque estamos recorrando Debería recoger este sartre Que esta mañana, pues sé Esta mañana no lo voy a recoger Lo va a recoger el pilla Vale Está guay Lo gráfico por ahora está guay Uh, a ver, gato de mierda Eh, espero que hayas descansado lo suficiente Esta noche va a ser muy larga ¿Cómo? Venga Vamos No perdamos el tiempo Que todos deben de estar allí ¿Allí dónde? ¡Mama! Nada El gato se viene conmigo Bueno, no pasa El gato atravesado, para, eh Estoy consciente de ello Hostias Parece que hemos llegado antes de que empieces ¿Por qué no vas y saludas a todos? Así matas un poco el tiempo Yo estaré por aquí Eh, si necesitas algo Solo dime Venga Venga, vamos Gatibox Joder, macho Guapísimo el nombre del gato, eh Vale, esto que es un spin, ¿no? Vale Ese es el profe Hostia, el viejo con un line Tú, empezamos fuerte Mi familia tiene un gato Asquero ¡Uh! El menú ¡Uh! ¿A la U? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Estás a punto de activar? ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¿Qué quiero? ¿Qué dice de bajos recursos? ¡No, no, 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 no! Nada, nada, nada Por ahora voy bien Estoy, estoy comprobado Estoy liciando, tú ¿Esto qué es? Le he dado a la U No sé qué es Eh Es que quiero correr, tú Hostia Ah, vale, que son yerba Vale, vale Día que ya me había metido el mapa Bueno, pues Este será el profesor, supongo, ¿no? Me debería de entrar Vale Anda, escraguiña Yo te quería ver yo Eh Tengo que hablar contigo No nos asumimos Aunque creo que ahora No es un buen momento Después de la lluvia de Perseidas Hablamos un fallo ¿Cómo? ¿Qué le voy a hacer? Eh, Mac Pero bueno Estoy preparando el equipo de grabación Para esta noche Me he quedado dormido Y ahora el tiempo se me echa encima ¿Tú qué te llamas, Androito? ¿Qué? Hoy estás Eh, vale Este año tan pronto parece Que las tormentas de nieve Vayan a arruinar la noche Aunque parece curioso El clima siempre es bueno La noche de la lluvia de Perseidas ¿Coincidencia? No lo creo Eh, yo soy consciente De quiénes son los culpables ¿Quieres saberlo? Venga Los aliens los putos culpables Vale, ¿no? Y nos hacen tener un día Un día donde se pueda ver el cielo Para tomarse una vacación Durante su distancia Con escena Eh, y así nadie les ve Son muy listos Pero yo más ¿Qué pasa? No me deja No me deja ir Oye, pues con el griego A ver, se lo que queda por hablar Es con el viejo Ver las Perseidas Para vender Estas increíbles galletas A los Pokémon Les encantan Ten un par de pruebas El resto Tendrás que comprar Nadie te va a comprar el pilla A ver Pues nada, señorita Me he quedado Me obliga a mi madre A hablar con usted Eh, ¿qué hay? ¿Skrain ya disfrutando de la noche? Yo estoy practicando un poco Con Spill y Sleeve Eh, a este paso Ambos se harán muy poderosos ¿Qué? ¿Por qué lo hago hoy? ¿Acaso no es obvio? Porque hace un tiempo estupendo Entrenar sin acabar Llena de nieve O granitos A lo mejor E imparte un día A los que viven En las zonas De la región ¿Vale? Ey, la lluvia Está a punto de comentar Qué casualidad Cuando termino de hablar Con la dieta Qué casualidad Oh, vamos Espectacular Espectacular, eh La lluvia Cuidado, eh Cuidado Yo La No sé A lo mejor no ha acabado No sé No me canso de ver esto Todos los años ¡Hostia! Ya se me ha liado Mire, profesor Hemos conseguido Captar lo que ha caído Que ha caído ¡Hostia! El gato Mi gato Se me ha ido El gato Déjame ver Vaya, esto es realmente increíble Mi gato Que se ha ido Mi gato Eh Mamá Es que no lo ha sacado Con la correa Vale Eso me ha ido Si no te importa Voy a acercarme A revisar Lo sucedido Más de cerca Tú intenta Calmar a todos Lo intentaré Tenga cuidado Profesor Lo tendré No te preocupes Venga, va Hasta luego A ver ¿Dónde está Gatibox? Pues tú Que no le has puesto La jodida correa Macho Eh, bueno Sí, Gatibox Gatibox ¿Dónde estás? Eh, ¿le habrá asustado Ese estruendo? ¿Qué dices? Los gatos son más valientes Que tú y yo A ver Ahora sí puedo ir Bueno, pero si voy a este ritmo Me voy a morir Joder Joder Dime que me ataca Un Pokémon Por aquí salvaje Quiero explorar la cueva Sabe que aún no es el momento Vale, muy rico Pues nada Esta cueva no es Dime por favor Que me sale un Pokémon salvaje Y que se me parte la cabeza A ver ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? Eh Escraguiña Sal de aquí Este Spearow está fuera de control Ese Spearow está guapísimo Parece una águilatú En chiquitito Vale Cuidado, Escraguiña Ya, ya es valiente Rápido No te lo pienses Si coge una de las Pokeball Bueno, cuánto que no ¿Qué ha pasado, tú? Eh... Vale, vale Te han tirado Te han tirado Betardo Me he cagado, tú ¿Qué? 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 Gervamus No No Me voy a quedar con Gervamus No quería ver los demás iniciales Pero Me voy a comer un mojo Pero bueno Me quedo con Gervamus No pasa nada Ese Spearow está guapísimo Yo quiero uno de esos Eh... Me he acojonado, tú ¿Eh? Me he acojonado Me he petardizado Vamos a ver ¿Qué? ¿Qué quiero ver la interfaz? Pues está bien No sé Pero... No sé Me gusta Pero Prefiero, por ejemplo La de Pokémon Slavon Perdido Me parece más ¿Cómo decirlo? Es que no es tipo... ¿Es Spirum o qué? Lo he hecho polvo De dos ataques Pero bueno Eh... Pico afilado Maravilloso Maravilloso Uf, por los pelos Estás bien Ese Spirum no te ha hecho daño ¿No? Eh... Ha sido una suerte Que vinieras detrás mía Si no No quiero ni pensar En lo que hubiera podido pasar Que tú hubieras cogido al Pokéball Pero oye Dime cuáles son los otros Que no tengo ni idea Y tal y como suponía Lo que ha caído Es un meteorito Pueden ser muy destructivos Es una suerte Que no sea el caso este Fijo, va a salir de Aussie O algo de eso, eh Aunque me extraña Que nadie nos haya avisado De que este caería El centro espacial Suelen avisar Cuando uno entra en órbita Más tarde Llamaré a un conocido mío Para que se encargue de ello Ahora deberíamos volver No me gustaría preocupar Más a la... De la cuenta Mis ayudantes Iba a decir habitantes Ni a tu madre Vamos Eh... Ay, miño El primer capítulo Ya se maría ¿Eso qué, eh? Vaya mojón ha salido Vaya santo mojón Eh... Vale Escraíña volvió con Ceo O Teo Yo qué sé Le voy a decir Ceo Al lago Y junto a los demás habitantes Disfrutaron del resto de la noche Sin más complicaciones O sea, claro Cae un meteorito aquí al lado Y... Yo estoy tan tranquilo ¿Eso qué es? ¡Hostia! ¡Hala! Ya salió Y los expiro un nuevo Me gustan más que los originales Vaya, parece que ha habido un error Al enviar Al send Estatus Vale Muy bien Eh... Bueno, gente Lo vamos a ir dejando por aquí Ya le he liado una vez, tío No he visto los otros No he visto No he visto los otros Iniciales Si puedo Y me acuerdo Estaréis viendo una foto Por aquí En pantalla De ellos Eh... Lo vamos a ir dejando Por aquí Me cago en todo Tío Vaya Final Quería primero verlo Y a lo mejor Luego podría haber He sido a Zerbat O a Zerbat O si Ya no me acuerdo No he visto los próximos Sí Eh... ¿Cómo que no? Sería obtenido, ¿no? Bueno, no sé cómo Me la he laburado Porque no Pero bueno Me da igual Y lo dicho Espero que os haya gustado Y ahora una vez me despido Y hasta el siguiente vídeo De Pokémon Perseida Adiós